Bien, mi nombre es Cleber Pillajo, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y estoy realizando un video para subir en YouTube acerca de mi ciudad, o sea, Paute. Aquí podemos observar Paute, que está en la provincia de La Suay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí podemos ver lo que es el Mercado 26 de Febrero. También podemos apreciar lo que es la Iglesia Central y el Parque Central también que está en frente de la Iglesia. Ahí podemos ver el Coliseo también Luis Casantes, Coliseo de los Deportes y junto está el destacamento de la Policía. También junto al Parque Lineal podemos observar lo que es el Estadio Eduardo Crespo Malo. Y pues al fondo está el nuevo terminal terrestre que está aquí en Paute. Y como vemos Paute es un valle, o sea, un valle está rodeado de montañas. Es un lugar muy bonito para visitar. Y este video lo estamos realizando desde Plaza Pamba. Gracias. 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 Gracias.